Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos de Cebolo. Bueno pues estamos en el taller de bonsai ideas, me he traído también la filirea y bueno vamos a por lo menos plantearla pues no me va a tiempo mucho más, a ver que nos diga que le parece, a ver si como a todo el mundo cortaría los dos troncos por aquí y se quedaría con la base o por el contrario él no. Así que vamos a verlo, ya la tenía más o menos encaminada para un padre e hijo, le salieron muchos chupones en la base que hay que eliminar y bueno pues a ver que le parece a David este arbolito. Espero que lo estéis escuchando bien. A ver que nos cuentan. A ver, ya estamos aquí con David, vamos a hacer aunque sea un planteamiento del diseño. Yo esto lo estaba planteando como un padre e hijo, ¿vale? Padre e hijo. Muchos en su día, el día que lo compré, este fue de Love Garden, me dijisteis que me cargara estas dos ramas y que lo dejara con la base. Y ¿me habéis hecho lo mismo? No. Yo estoy a volver más loco todavía. Ah, peor, ¿no? Venga, pues cuéntalo. La idea del padre e hijo está clara, ¿vale? Pero el padre e hijo lo vamos a hacer diferente. ¿Vale? Este va a ser el padre. ¿Qué dices? Y con este de aquí vamos a hacer el hijo. A ver. Y nos cargamos la rama gorda. Nos cargamos la rama gorda y nos quedamos y formamos el árbol con esto. ¿Por qué sois tan radicales? ¿Sabes? Y esta nos lo traeríamos para adelante y formaríamos ahí el árbol, ¿sabes? Y nos quedaríamos con un arbolito nada. Pequeño. Pequeño. ¿Sabes? Aquí formar... ¿Y esto no es demasiado rato? ¿Pasó el padre también? A ver. Lo cargamos otro día. Vamos a jugar con lo que tenemos. No puedes, esto ya no puede ser de nada. O sea, pues entonces, para disimular todo esto, esto hay que compartirlo. Tiene que quedar dos masas verdes mucho y disimular todo esto. Pero yo, o sea, si este otro lo tuviese un poquitín aquí, pero bueno, nos lo traeríamos, ¿sabes? Nos lo traeríamos. Una pregunta de lo de doblada es la rama. Sí. ¿Esta rama? ¿Tú has visto los aparatos esos japoneses? Sí. ¿Las garras esas? Sí. Lo voy a hacer o no. ¿No? Yo ahora lo muevo toda la rama. Eso lo he olvidado, ¿no? Y eso, eliminar todo esto, eliminar todo esto y hacer aquí con este un árbol y con este otro. ¿Sabes? Es lo que... Madre mía. Es que me da pena cortar ese punto. Es que sale un tronco, un mazacote aquí recto para arriba, ¿sabes? Por lo menos ya que tenemos un mazacote para arriba, hacerlo más pequeño y formar otro arbolito con esto, ¿sabes? ¿Esto acodará? Decídmelo en los comentarios. ¿Esta es la especie acodará? Es familia de los olivos. Está un poco lateral, ¿sabes? Si lo tuviésemos aquí sería acojonido, pero bueno, esto lo podríamos girar y hacer ahí, darle movimiento y al final que quede el árbol ahí, ¿sabes? Y esto cortarlo, ah, para abajo. Sí. Y hacerle dremel ahí. Claro, sí. Trabajar hasta un tallado de madera ahí, o sea, en el pico, hacer una especie de sari para disimular todo esto. Venimos por aquí. No podemos abrir por aquí el sari, incluso, y le quito esto de aquí, ¿sabes? No, ¿sabes? Yo llego de hacerlo por aquí. Esto lo tiene corto para que el casino es bonito, ¿sabes? Que tiene corto. Lo liso. Yo llego de hacerlo lo liso. O sea, cortar por aquí, hacerle ahí un trabajito y venimos por aquí, ya está. Hay que sacar aquí un arbolito, sacar aquí un arbolito, o sea, eliminar, eliminar. Esta de aquí, sacar aquí un arbolito, hacemos una trasera, una lateral, ¿sabes? Tengo para empezar un arbolito, y con este, hacer otro arbolito, ¿sabes? Subiéndolos para arriba. Yo te voy a proponer algo, si me lo quedo yo no lo voy a cortar. Vale. Eh... ¿Por qué? Porque yo no me gusta cortar. Ya, entonces... Mira. Córpalo tú. Vale, mira. Mira. Carlos, mira ahí. Sí. Ahí nos haríamos un arbolito, ¿vale? Sí, 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 lo tengo claro el diseño que ha dicho. Nos haríamos ahí un arbolito. Ahí nos haríamos un arbolito. Sí, sería este el padre ahora, ¿no? Este el hijo, claro, tiene que ser más bajo, obviamente. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Si ya tienes padre hijo, ¿por qué cambiar la voz padre hijo...? Porque, a ver... Porque, a ver... Te lo digo por... Cuidado. Porque esto es un tronco... No discreto, es pregunta. Vale. Esto es un tronco muy liso, muy feo, ¿sabes? Es un mazacote directo, liso, muy feo, claro. Y aquí no puedes hacerle nada. Claro. ¿Sabes? Lo bonito es darle movimiento, jugar con ellos y a ver estéticamente que sean más bonito. O sea, estos son dos mazacotes y ya que tenemos aquí un mazacote, pues bueno, nos quedamos con este. Pues vamos a hacer un árbol y este, con este, ¿vale? Sacar ahí otro arbolito. Con esta rama de aquí, ¿vale? Y cortar por aquí. Y ya con esa empiezas a doblar, ¿verdad? Y este, pues claro, con ese ya empiezas a jugar, puedes darle movimiento, puedes hacer un árbol más bonito, ¿sabes? Vale. Pues lo voy a hacer lo que dices, pero esto lo voy a cortar en primavera para... Sí, sí, sí. No, si esto, a ver, si... Ah, para pinchar. Si esto te lo traes aquí, lo hacemos aquí, le hacemos el trabajito de madera y empezamos a formar. Pero vamos, yo creo que aquí sacaría un sudar como movimiento, así como movimiento. Una cocinita más. Claro. Incluso a lo mejor la maleta se le queda grande. Sí, bueno, ¿sabes? Claro. Bueno, esto ya se iría viendo. O sea, el tema de la maceta, olvídate. ¿sabes? Eliminar todo esto y aquí sacar, pues eso, ¿sabes? Un arbolito aquí tenemos trasera, tenemos aquí una lateral. Bueno, pues ahora ya si la quiere compartir, que lo comparte. Y a ver, a ver, más que nada, por ya que tenemos esto, bueno, pues el tío, yo que sé, experimenta... Yo que sé, no sé. No sé. No, 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 no. Queda igual. O sea, el caso es hacer algo más bonito, que tenga algo de gracia. ¿Qué es que no haces? Ya por lo menos tú trabajas, que haces trabajo con Dremel, que es el que quieres, ¿sabes? Trabajo con Dremel y lo que es eso. Vale. ¿Vale? Porque a ver, esto de aquí, esto es súper feo. Este tronco de aquí... ¿Te lo estoy poniendo a la base del ojito ya? Sí. Por eso, por eso la gente te dice que cortes y empieces a formar con esto, porque lo feo es esto, ¿vale? Porque ya que tiene esta patata aquí, que tiene corteza, pues por eso la gente te dice que empieces algo de cero, nuevo. Y esto, a ver, no lo puedes disimular de ninguna manera. Yo digo, pues bueno, ya que tengo que nos quedamos con este, ¿vale? Que es más pequeñito. Y este lo cortamos y trabajamos y empezamos ya a hacer ahí más bonito. A ver qué tal queda. O sea, que no te digo que va a ser la rehostia. Pero algo más bonito, más gracioso, más pequeñito, más compacto, va a quedar mejor que este árbol. Vamos, es mi idea. Luego tú ya puedes hacer lo que tú quieras. Vale. Pero lo bonito de esto es trastear y jugar y probar, ¿sabes? Y ya está. Al final, a ver, este árbol no te ha costado, yo me diría, es mucho, 50 euros, ¿sabes? Que trastear con él y haz algo más, yo qué sé, más atrevido, ¿sabes? Porque lo fácil, sí, lo fácil lo que tú dices es dejar esto, trabajar dos árboles y ya está. Vamos a buscar otro diseño, ¿sabes? Vale. Bueno, yo es mi idea. Luego tú ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Tú si quieres estos tres aquí, lo hacemos aquí, no hay problema. Vale. Y esto supone esto quítaselo ya. Porque esto, bueno, la fuerza no le quita, pero vamos. Eso ha empezado, ha salido ahora en el otro. Claro, ¿sabes? Está disparado. Pero si quieres dejárselo hasta la primera vez, luego como se lo quitamos. Para tomar por ti. No, no, no. Se ha rotado. Nada pasa nada. No, está así. Si es para que quiera hacer ahí la plaza. Sí, la citaré. Vale, pues eso, Carlos, lo dicho. Vale. Pues planteamiento hecho y lo pienso, lo pienso. Yo creo que sí que puede colar por ahí. Vale. Vale. Pues... Parker. Pues nada. Eh... Ya me decís vosotros en los comentarios qué os parece. David comenta de cortar por aquí y con esta hacer el resto del árbol, ¿vale? Y hacer un árbol pequeñito así y quedarnos con esta. Yo le digo que esta rama a lo mejor la podríamos dar un poquito de movimiento con un... De... 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 No sé cómo se llama. Eh... Lo único... Esta parte de arriba me da pena perderla. Así que lo que haré seguramente es que lo separaré para primavera o vaya acercando el verano que cuando estos árboles brotan. Y lo plantaré a ver si sale. Esto... Los olivos, acembuiches y tal... De esqueje salen bastante bien. Así que... Pues eso. Un breve planteamiento del trabajo futuro de este árbol. Vamos a ir a ver si el árbol. Vamos a quitarle... Todos los chupones. Cómbrame el árbol de las tierras. Si no... Ya... Y... 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 Y nada. Y finalizamos el... El vídeo. Y... 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 En el vivero Aragón este que hice el vídeo Que está en la carretera de Canilleja y Calvar ¿Lo ha visto? Yo no lo he visto Ahora que te digo Yo voy a ir mañana a ver que ve Está ahora mismo verde Y una rama como marroncita Ahora que tengo espacio vamos a llenar Y sí, posiblemente el próximo día Sea otra visita al vivero Aragón A ver si no hay alguna cosita nueva Pues nada, ya le hemos quitado todos los chupones Y nada, pues ahora es dejarlo Ahora es dejarlo Y la próxima primavera-verano Lo vamos a separar por aquí Y vamos a hacer el padre-hijo Como indica David Así que, pues nada más Ya me encontráis en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Cómo lo haríais vosotros? Muchos me decíais que cortaréis directamente las dos Y lo formaríais con la papa Pero la idea que me ha dado David Sigue siendo radical Pero no me parece tan radical Como las otras Así que, bueno, pues aquí Aquí lo dejamos Like al vídeo si os ha gustado Suscribíos al canal Dadme ideas en los comentarios Podéis hablarme por list Y por Instagram Por Facebook Por WhatsApp también Que ya tengo WhatsApp para el canal Así que, nada más Un abrazo para todos, amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!